No fuertes a mi ruega, porque no mata paro Vente a la rueda negra, te estoy esperando No fuertes a mi ruega, porque no mata paro No fuertes a mi ruega, porque no mata paro Ahora si, ahora si ustedes, a bailar Ay, mi bella barranquilla Ventida de mil estrellas, serpentinas de colores De noches de carnaval, de velas, de las prendidas Contagiadas de bailar, esta cumbia pegajosa Sabrosa para gozar, esta cumbia pegajosa Sabrosa para gozar Cumbia Fantasías de colores, antipas y capullones Se ve adornada mi tierra, en este gran festival Cumbia, cumbia, danzas y comparsas Tienen todo a festejar Frente a la soberana, reina del carnaval Frente a la soberana, de esta fiesta internacional Fantasías de colores, antipas y capullones Frente a la soberana, de esta fiesta internacional Frente a la soberana, de esta fiesta internacional Frente a la soberana, de esta fiesta internacional Frente a la soberana, de esta fiesta internacional